Camilo, ¿dónde está? Jokers Jokers, cariño número 5 María Paz Mora, del cuadrito Guitazaro, competidoras ahora en el jueves San Luis ¡Vamos, María Alejandra! Pilar Fiorella ¡Nuro Fiorella! ¡Cuando a puestos! ¡Nuro Fiorella! 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 José Luis Ángel, Colegio Sanado Corazón. Carín número tres. Sebastián Salazar, Colegio San José. Carín número cuatro. Camilo Luis Carlos, Camilo del Colegio San José. Las uñas por hoy en día. Seguirda la semana pasada de 1999. ¡Nos vemos! Bes procurar el hecho de que las otras comidas van a estar esperando ser otra vez.